Esto es lo que pasa cuando la gente le hace mucho caso a la prensa, a los periódicos y a todas las tonterías que se escriben, sin más, que al final hay histeria colectiva. Vos fíjate lo que pasó hoy en el campo del Atleti Club de Bilbao. Histeria colectiva. Cada cosita querían que sea falta y roja. Llevaron billetes para tirar. Empezaron a cantar que el Barça a segunda oe, a segunda oe, pues chúpenla porque le ganamos uno a cero giles y encima bien ganado. Y a llorar y a dormir. Empezamos. Bueno, antes de empezar el video, como siempre te voy a pedir que te suscribas, que comentes, que lo compartas con un amigo si te animás y todas esas cositas que pido siempre. La última vez que vi éramos 99 suscriptores, o sea que si te suscribís, podés ser el 100, que está buenísimo, redondo, y ya de 100 a 100.000. ¡Ah! Re flipado de loco, anda que no queda. Bueno, como les iba diciendo, antes de nada voy a empezar comentando el tema del ambiente que hubo en el partido. El ambiente que hubo en el partido, no solo en el campo, sino en Twitter también. Porque tenés que aguantar a los periodistas de siempre, de COPE y toda esta gente patética, roncero, todos estos idiotas. No sé si mientras digo esto, si busco los tuits, los estaré poniendo ahí mientras voy hablando. Una cantidad de tuits de payasos quejándose del partido de hoy, porque la verdad que son unos payasos. Pero no es el tema, el tema es el ambiente con el que se llevó al partido. Un partido donde ya la gente del Etic Club de Bilbao iba preparada para tirar billetes, para cantar a segunda o E, cuando ya ayer el mismísimo marca dijo que la fiscalía no tenía pruebas de nada de tema de compra de árbitros. Están haciendo una historia absurda con un tema que nada que ver. Nada que ver el tema que están haciendo. Que hay algo ahí con tema del Negreira S, con por lo visto una estafa que le hicieron a unos directivos del Barça y no sé bien qué es lo que pasó, perfecto. Pero la película que montaron a partir de ahí y todo lo que están ensuciando la imagen del Barça es para que los denuncien a todos. Y tener que ver un partido como aficionado del Barça, con esta camiseta, que para mí es lo más lindo que hay, y tener que ver el partido aguantando los comentarios y la estupidez que se generó con toda esta mentira sobre el tema Negreira, la verdad es que me tocó un montón los cojones y es lo primero que tenía que decir. La verdad es que, y se lo dije a mi colega mientras veía el partido, le digo, qué ambiente de mierda hay en el partido. Y vos fíjate que eso, ahora iremos comentando el tema del partido, pero se tradujo en gestitos de jugadores del Etic Club de Bilbao como Muniain después de que les anuné el gol. Haciendo el gestito este que estarán viendo ahora. Porque la verdad es que son patéticos. El comunicadito del Madrid de ayer, la verdad es que... No hice el momento para que yo la tomo en este ahora. Como decía, el comunicadito que sacó ayer el Madrid es patético. Pero bueno. Olvidémonos del tema Negreira, del comunicado del Madrid y todo eso. Aunque irá saliendo a medida que vamos comentando. Como siempre, tengo acá mi table preparada. Estuve viendo el partido y a medida que iba viendo el partido fui apuntando ciertas cosas. No muchas, porque estaba muy concentrado en el partido. Bueno, por hacer un resumen rápido del partido, vamos a decir que el partido terminó 1-0. Gol de Rafinha. Un pase crema de Busquets. Le queda la pelota a Busquets. Le hace el recorte. Mete un pase crema. Gol del Barça. Y anulado por fuera de juego. Pero le avisa al VAR a nuestro amigo Gil Manzano que no. Que es gol. Así que es gol del Barça. Claro, es un gol del Barça que viene de una jugada revisada por el VAR porque era fuera de juego. Y en el momento en el que se ve que no es fuera de juego y se da gol, ya era motivo suficiente para que la gente en el estadio se ponga... Se pusieron... Vamos, ya de antes del gol estaban cantando a segunda OE, a segunda OE. Y le dije a mi amigo, mira, ahora sí que tengo ganas de que les ganemos. Por payasos. La verdad, Atlético de Bilbao son unos payasos. Los que cantaron a segunda OE, unos payasos. Y encima les ganamos. Así que... Entonces eso, les hicimos el gol. Gol de Rafinha. Que vuelve a hacer un gol Rafinha. Gracias Rafinha. Es otra vez un partido que ganamos 1-0. Así que importantísimo ese gol. Como digo, el pase de Busquets fue una locura. Y después de ese gol, si no recuerdo mal, antes de que termine el primer tiempo, hubo una jugada que creo que era que el Atlético de Bilbao estaba protestando a mano. Bueno, se revisa en el VAR y no hubo absolutamente nada. Pero como digo, el partido era un constante. Esta gente quejarse por todo. Hubo, por ejemplo, una jugada de una falta que patea. La pelota pega entre las barreras, pero todos los barreras así. Y la pelota como que rebota entre los jugadores, pero pegándoles en el cuerpo y las manos juntas y tal. Y la gente protestando y gritando como si fuera bueno, bueno. Que les estaban robando de todos lados. Y sí, el partido fue un partido donde hubieron muchas jugadas revisadas por VAR. Hubieron muchas cositas así. Pero vos decime en qué se equivocó el árbitro. ¿En qué se equivocó? ¿Que les anularon el gol al final por una mano que fue al principio de la jugada que sí fue mano? Pues bueno, amigos. Ajo y agua que te diga. No haberte la llevado con la mano. Entonces, tenemos que el partido al final terminó con Ter Stegen como MVP del partido. Porque, como digo, el partido fue un milagro. Porque el Atleti Club pegó en el palo. Hubieron jugadores del Barça que sacaron la pelota abajo de los palos. Creo que Cristensen sacó una. Ter Stegen haciendo paradas milagrosas. Goles que se le anularon. El gol que se le anuló al Atleti Club. O sea, fue un milagro. Un milagro terminar con la portería cero. Y a mí ya me empieza a tocar un poco los cojones que no matemos los partidos. No sé ustedes qué pensarán. Pero me empieza a cansar un poco el 1 a 0. Van nueve 1 a 0 esta temporada. Y yo estoy muy contento de ganar y todo eso. Pero la verdad que ya cansa estar 1 a 0 y estar sufriendo. Y vos fíjate. Hoy al final nos hicieron un gol. Y porque obra divina fue mano al final. Y lo anularon. Pero es que si no perdíamos dos puntos hoy. Y llegábamos al Bernabéu el próximo partido con 7 en vez de con 9. Y la verdad que prefiero llegar con 9. Que por cierto, llegamos al Clásico con 9 puntos de diferencia. Perfecto. Era lo ideal. Era lo que... Si lo ganamos al Clásico... No quiero decir nada. Pero se pone la cosa muy bien. El tema de los jugadores. No sé por qué. Ya digo, estoy hablando en caliente. Capaz que mañana vuelvo a ver el partido y cambio la opinión. Pero no me gustó Lewandowski. Veo que lleva varios partidos. Que está pero no está. Que mucha gente lo querrá defender. Diciendo que esto, que lo otro. Si está jugando mejor o peor. Pero la realidad es que al final un delantero como él. Vale por los goles que mete. Y la verdad que no está enchufando. No lo... No sé. No me está gustando mucho. Tampoco voy a decir que esté jugando mal. Porque al final es un jugador con la calidad de él. No es que juegue mal. Pero me está dejando un poco frío Lewandowski, la verdad. Después el tema Gaby. Lo dije acá mil veces. Lo repito. Te amo Gaby. Me tenés enamorado, querido. Eso de tirarse a cada pelota como si le importase una mierda a su propia vida con tal de ganar la pelota. Alucinante lo de Gaby. Alucinante. Otros dos que hicieron un partidazo terrible. Ya digo, no voy a comentar a todos los jugadores. Pero sí, los que se me vienen un poquito a la cabeza. Por ejemplo, Valde. Terrible el partido que hizo Valde. De hecho, Xavi después del partido dijo que es la revelación de la temporada. Que no tiene techo. Y estoy totalmente de acuerdo. Qué partidito se marcó Valde. Qué bueno que es este pibio con 19 años. Y el otro es Christensen. Me está encantando Christensen. O sea, me da una confianza. Por ejemplo, Kunde no. No me genera confianza Kunde. No sé por qué, pero lo veo errático. No me termina de cerrar Kunde últimamente, la verdad. Pero Christensen, por Dios, lo quiero de titular siempre. Qué jugador. Para mí, Christensen Araujo es la pareja de centrales. Y también estuvo hablando Xavi de De Jong. Que lleva varios partidos muy buenos. Y se está convirtiendo en el líder en el medio campo. La verdad que De Jong hizo un partidazo. Pero bueno. En general, un poco el partido fue eso que acabo de comentar. Gol del Barça. Que era fuera de juego. El ambiente muy caldeado. Al final no fue fuera de juego. Al final el Atleti Club marcó un gol. No se empatan al final del partido. Pero resulta que en el inicio de la jugada se llevó la pelota a Muniain con la mano. Que dicen que no fue mano. Porque dicen, no, tocó en el hombro. Bueno, claro. Pero es que, querido. La pelota le pega en el brazo. Y del brazo le pega en el hombro. Y además no es que le pegue de casualidad. No. Muniain llega. La pelota está acá. Y Muniain llega con todo. Y lo primero con lo que impacta es con el brazo. Y a partir de ahí no es que la pelota da en un sitio. No, no, no. Se lleva la pelota con el brazo. Así que no protesten tanto. Porque es al pedo. Después del partido de Marco le preguntaron por la jugada polémica. Dijo que él no vio nada. Que, bueno, no, que ya la vería. Y que está cabreado por el resultado. Pero más que nada porque tuvieron muchas vocaciones y no la metieron. Y lo entiendo porque es lo que digo. El Atleti Club tuvo un montón y nosotros tuvimos muchísima suerte. Para mí el empate era merecido. Pero bueno, ganamos nosotros. Y lo siento. Nos cantaron a segunda a segunda. Así que lo siento. A Ter Stegen le preguntaron que le parecía que hayamos terminado en nueve partidos de la liga 1 a 0. Y acá es donde me chupa un huevo lo que digan. Yo estoy cansado de los 1 a 0. Lo dije antes. Y a ver si empezamos a meter más goles. Porque ya digo, me gustaría un poquito más de salsa en los partidos. Y bueno, a Xavi le preguntaron sobre el partido. Y respondió un poco lo que viene respondiendo siempre. Que tuvimos ocasiones pero que no las metieron. Que hubieron dos o tres clara que podrían haber terminado en gol. Que tenemos más solvencia defensiva. Y que fuimos a jugar a un campo complicado. Xavi al final me cae muy bien. Me parece un pedazo de técnico. Pero siempre declara exactamente lo mismo. Y bueno. ¿Qué comento yo de una declaración que hace siempre que parece que es estándar? No comento nada. Y por último, la última declaración. Y más o menos acabo cerrando el vídeo. Porque tampoco mucho más voy a contar. Valverde le preguntaron por la polémica. Y él la verdad que se quejó. Dice que él lo vio de reojo. Que no vio bien y tal. Pero que dice que si vamos a estar fijándonos en cada pequeñita cosa. Que pasa que nadie en el campo se dio cuenta de la mano. Pero que al final con un telescopio, refiriendo a salvar, se vio que era mano. Que eso a él no le parece fútbol. Pero que bueno. Que un día le toca a uno y otro día le toca a otros. Como diciendo, mira, me parece una mierda. Y en eso yo estoy de acuerdo. Yo la verdad prefería el fútbol un poquito más de antes. Sin tanto van y todo eso. Pero bueno. Da igual. Al final. Hoy le tocó eso. Que te anulan ese gol. Y qué hace? Qué hace? Si fue en mano. O sea, al final se pueden quejar de. Uh, loco. Qué tiquismiqui. Bueno, sí. Pero si el inicio de la jugada es ese y se la lleva con la mano. Yo la verdad respiré súper tranquilo. Y me quedé pensando menos mal. Y aún así con el tiempo que quedaba, los siete minutos añadidos. Yo no lo veía nada claro. Y de hecho el Athletic Club del Goh tuvo otra ocasión ahí. Que fue la que sacó Ter Stegen. Después sacó Christensen. Que tuvieron como tres jugadas en una. Ya digo. Este partido fue una tensión terrible. Terrible. Entre el cabreo que tenía de la gente cantando a segunda a segunda. El tema de los billetitos. El tema de Negreira. Que me tiene hasta los cojones. Que se inventen tonterías. Con ese tema. Y después que el partido fue otra vez volver a sufrir. Uno a cero. Y al final que nos marquen. Y terminar ganando así agónicamente. Por suerte ganamos. Por suerte llegamos al Bernabéu con nueve puntos de ventaja. Por suerte la liga está más cerquita. Y bueno. Habrá que aguantar a todos estos llorones mañana. Porque la verdad es que no paran de llorar. Si entran en Twitter van a ver que no paran de llorar. En fin chicos. Les doy un saludo. Un abrazo. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Vizca al Barça. Tres puntos más. Vamos. Vizca al Barça. Tres puntos más. Vizca al Barça. Vizca al Barça. Vizca él. Vezca al Barça. Gracias.